Hoy es un día muy especial porque nos juntamos ahora sí para aplaudir todo el talento que nosotros como iberoamericanos, como latinoamericanos tenemos y esto es lo que hace este tipo de premiaciones, el empujar, sabes, el primero valorar también las películas que hoy están nominadas, las series, porque a eso venimos y luego a conocer tanto talento que admiro mucho y pues que te sigue llenando de sueños también. ¿Algún día te lo imaginaste? ¿Algún día soñaste con eso, Emanuel? Pues sí, lo que pasa es que a veces uno se pellizca, sabes, dices, órale, qué bonito, qué bonito, va sucediendo todo, parece que paso a paso, sabes, casi se hacen las cosas mejor, la solidez siempre es importante y he podido aprender mucho, mucho y sigo, sigo aprendiendo y de verdad me va a dar mucho gusto verlos aquí porque es un crecimiento para todos. Oye, ¿y en estos días has hecho conexiones, has hablado con alguien, has cerrado ahí por ahí o empezado ideas? Ah, mira, eso está bueno, lo que he podido es conocer a muchos, cuando te digo muchos es productores, es escritores, también por supuesto colegas, los organizadores del evento, todo el amor que le ponen y toda la buena organización porque desde que llegamos no hemos parado y yo sé que ustedes tampoco, nos traen con muchas actividades divertidas que suman, ahora sí que yo vine a divertirme, a pasarla bien y pues mi expectativa se superó, me la he pasado mejor de lo que pensaba. Mira, quién está yo tratando de tocar. Ah, mira, ¿qué pasó? ¿qué pasó? El buen Omar con su mujer hermosa que va a conducir y que nos llena de mucho orgullo porque está representándonos. Manuel, pues eres de los hombres más guapos, de los hombres más atractivos y sex symbols que de repente, pues de las mujeres te lo dicen y lo sabes, ¿sí te lo crees? Pues mira, tú me lo estás diciendo y yo digo, está jugando, ¿verdad? Está jugando. Te agradezco mucho esas palabras, mi amor. Mira, yo abierto a todo el cariño que ha sido mucho, que sigue siendo mucho por los seguidores porque hoy tenemos las redes sociales que si sacamos lo positivo es que yo conecto con ellos de inmediato y me halago, te lo juro que a veces es típico que llega un bajoneo de todo natural y digo, no, voy a leer los comentarios de mi público hermoso y digo, no puedes desanimarte, tienes gente que te quiere mucho y eso es lo que trato de sacar positivo y lo agradezco con todo el corazón. Oye, Manuel, también la gente te sigue mucho, ¿no? O sea, en TikTok te estás pegándola, te estás rompiéndola ahí. Pues mira, yo lo busqué como una plataforma para mostrar esta parte de hacer un poco el ridículo, que a la gente le gusta, pero el ridículo bonito, ¿sabes? El qué pasa detrás de cámaras, qué me muestras más allá de una foto. Creo que eso es lo que ha funcionado también con el TikTok. Oye, pero siempre el éxito viene con chismes, el éxito viene con cosas. Todo lo que se te decía Andirina Baeva, bueno, eso ya quedó atrás, ¿no? Decirle también a la gente que ya atrás. Sí, completamente. Yo siempre mandé amor, las mejores vibras, siempre supongo que van a hablar de algo y está bien y creo que con los años he entendido que de eso se trata, ¿no? Al público se les despiertan intereses, a la prensa también, pero al final si mantenemos una buena relación, que yo de mi parte puedo decir que me la he llevado muy bien con ustedes porque ha habido un respeto muy genuino, yo creo que, como dice Jorge Drexler, cada uno da lo que recibe. Entonces ahí estamos en eso. Irina, Erika, bueno, ¿quién más? Al rato que te digan que conmigo... Bueno, imagínate, pues mira, hoy nada nos sorprende y yo creo que hay que reír de todo eso, que hablen, dicen que es bonito y me preguntan, ¿eh? No te creas, oye, ¿es verdad o es mentira? Les digo, mira, ustedes son libres de pensar lo que deseen pensar. Uno mientras tanto sigue trabajando y seguimos disfrutando de los buenos momentos como estos.